Alerta en Nicaragua por aumento de la violencia machista. En una semana, el país ha registrado cuatro femicidios. Estados Unidos le recuerda al régimen de Ortega, que es su principal socio comercial. El comercio crece pese a las sanciones. Y además, OMS levanta la alerta máxima por el COVID-19. La pandemia ya no representa un peligro para el mundo. El 27 de abril, los familiares de María Isabel Hernández Vivas la habían reportado como desaparecida y fue hasta ayer jueves que la encontraron, pero muerta y enterrada junto a un sumidero en la comunidad La Flor, en el municipio de Cárdenas, en Rivas. La señora de 64 años es la cuarta mujer que se reporta como asesinada en Nicaragua en menos de siete días, lo que ha elevado la alerta por la violencia machista en la que está sumida la nación. El presunto sospechoso y detenido por la policía responde a Jairo Guzmán. Según el recuento de los hechos, la víctima se desplazó a la casa de Guzmán para cobrarle por la venta de dos cerdos, un monto que promede a los 10.000 Córdobas, pero el señalado, de acuerdo con el relato, se habría molestado porque le cobraron y decidió matar a Hernández. Este es el caso más reciente de violencia contra las mujeres en el país. Para la socióloga y feminista María Teresa Blandón, esta situación es preocupante, sobre todo porque los criminales actúan cada vez con mazaña porque saben que desde el estado ante estos hechos prevalece la impunidad y la inacción. Es alarmante el incremento de femicidios que llevamos en lo que va del año. Más de 30 mujeres han sido asesinadas producto de la violencia machista y solo en la última semana hemos conocido de cuatro casos atroces. Hemos dicho de manera reiterada las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres que hay que alertar a la sociedad sobre este problema que ha sido persistente pero que en los últimos años ha ido incrementándose. Tanto en cantidad de mujeres asesinadas o víctimas de intentos de femicidio como en términos de la hazaña y la crueldad con la que estos hombres femicidas actúan. Y hay que entender cuáles son las razones que hay detrás de eso. Y por un lado es que han proliferado estos discursos de desprecio, de estigmatización, de menosprecio a la vida de las mujeres y de afirmación impune digamos de una virilidad machista, agresiva, violenta. Pero también hay un lenguaje que viene desde el Estado que es el lenguaje de la impunidad. Es decir, de que no aceptan la gravedad del problema, de que esconden los casos, de que no recepcionan oportuna y adecuadamente las denuncias de las mujeres cuando ellas van y dicen estoy en peligro de ser asesinada. Por el contrario, hay muchas veces una práctica de revictimización que viene desde las propias instituciones públicas, desde la propia policía, que muchas veces es la puerta de entrada para interponer las denuncias. Marisabel Hernández Vivas era dueña de una pulpería y se dedicaba a la crianza y venta de cerdos. En su localidad era conocida porque hacía refresco, cuajadas y cajetas para vender. Otro de los problemas que enfrenta en Nicaragua desde la perspectiva de Marta Flores, del Observatorio Católicas por el derecho a decidir, es que el país tiene un marco legal que no se cumple y en muchas ocasiones las víctimas son revictimizadas por las mismas autoridades. La organización que representa Flores recoge 37 feminicidios de nicaragüenses solo en el primer cuatrimestre del 2023. La situación de las mujeres está cada día más insegura porque a pesar de existir una ley 779, que es una ley que en su principal objetivo es proteger y resguardar la vida de las mujeres y sin embargo, estas cifras, estas vidas nos dicen, porque ya son 37 en 4 meses, que hay una guerra total contra las mujeres, una guerra que no tiene fronteras, porque de estas 37 mujeres, 11 son mujeres que su vida se las arrebataron en el extranjero. Y decirte también de que en la costa atlántica, la costa caribe norte, caribe sur, es el territorio con mayor inseguridad, donde los hombres, los agresores únicamente le arrebatan la vida a la mujer y huyen. Tenemos ocho femicidios en Arrahan, y de estos ocho solo uno está capturado. Tres en Arrahan, que es la costa caribe sur. Y es decirte que de esta situación de las mujeres desprotegidas totalmente, este es un territorio donde te buscan siempre un culpable, que la culpable y seguir y continuar culpabilizando a la mujer, seguir porque estamos ante una cultura machista, donde los agresores siempre salen, salen limpios, libres o les da la oportunidad de escapar. Estamos ante un gobierno donde no les interesa cumplir con esa ley, con una ley 779. Es decir, estamos ante un gobierno donde está inaugurando comisarías, pero estas comisarías únicamente son las estructuras. Para las feministas, otro de los objetivos del Estado es invisibilizar la violencia machista para mostrar que Nicaragua está bien. Ante ese panorama demandan a la misma ciudadanía tomar conciencia e iniciar a formar desde los hogares, que ninguna persona debe agredir a otra bajo ningún motivo. Es preciso que las familias, que las comunidades, que el tejido social que ha quedado en este país después de cinco años de represión, de violencia, de clausura de organizaciones que defienden derechos, pues que los propios ciudadanos y ciudadanas hagamos lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es educar en el seno de la familia, en el respeto entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, con verdaderos valores cívicos que nos permitan resolver nuestras diferencias y nuestros conflictos de manera civilizada, de manera pacífica, de manera respetuosa. Pero también poder hacer algo para apoyar a las mujeres que en nuestra familia o en nuestras comunidades están teniendo algún riesgo de hacer asesinadas. Tenemos que entender que la violencia en general, la que viene del Estado, pero la violencia que ocurre también en la sociedad y la violencia contra las mujeres y la niñez nos afecta a todo y a todas. Una sociedad que tolera esos niveles de violencia es una sociedad que se va degradando, que no puede avanzar, digamos, en el bienestar, en la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas. El gobierno, según dentro de sus pantallas, ha creado primero una cadena perpetua y los femicidios continuaron. Continuaron y luego después esto no está dando resultado, porque los femicidios, todo crimen, todo femicidio es un crimen de odio. Y que todos deberían de tener la cadena perpetua, pero que es revisable. Desde allí es una burla, porque cuando vamos a esto nos va a garantizar de que realmente hay una cadena perpetua. Y es decir, y dentro de esto la impunidad va creciendo. ¿Por qué crece? Porque tal este gobierno está liberando a todos los agresores, femicidas, dándoles premios con esa, con dándoles indultos. Cada 30 de mayo un indulto, cada 1 de enero otro indulto, un 24 de diciembre un indulto. Entonces, ¿qué felicidad puede tener esta familia cuando el femicida o el agresor anda suelto y el que no ha arrancado la vida a las mujeres lo vuelve a cometer? Los principales agresores en los casos de femicidios reportados son las parejas o exparejas de las víctimas. Pese a las circunstancias, las organizaciones instan a denunciar para dejar un registro, condenan los indultos otorgados por las instituciones del Estado a ciudadanos señalados de agredir a mujeres y recalcan la necesidad de políticas públicas dirigidas a garantizar la integridad física y emocional de las mujeres. El mercado de Estados Unidos sigue siendo el más importante para las exportaciones e importaciones de Nicaragua, pese al discurso antiimperialista que venden los Ortega Murillo y aún más con las sanciones que han aplicado el gobierno de ese país contra instituciones y funcionarios de la dictadura. De acuerdo con datos publicados por la Embajada de Estados Unidos en Managua, En su cuenta oficial de Twitter, durante el 2022, el 61% de las exportaciones de Nicaragua tuvieron como destino los Estados Unidos. La representación de la administración Biden detalla que durante el año pasado el comercio bilateral de Nicaragua con Estados Unidos reportó unos 5.728 millones de dólares, lo que aporta a la creación de empleos y oportunidades de negocios en todos los sectores de la economía nicaragüense. El directivo de la UNAP, Héctor Mayrena, explica que las sanciones no están vinculadas con las exportaciones, ya que son a título individual o a instituciones específicas. Además, resalta que Washington no tiene interés en afectar a la ciudadanía o la empresa privada al bloquear los negocios con el país. Lo que revela es el contrasentido de la dictadura de los Ortega Murillo que mantiene un ataque permanente, sistemático, al gobierno de los Estados Unidos en razón de que este país ha demandado a la dictadura el respeto a los derechos humanos, el restablecimiento de la institucionalidad y que en Nicaragua se abra la puerta a una transición democrática. Pues digo, es un verdadero despropósito el que mantiene la dictadura con ese hostigamiento y ataque permanente. Pero no solo es un hostigamiento y un ataque permanente, es una alianza con países que son adversarios de los Estados Unidos como China, Rusia e Irán. Entonces, pues revela la tropeza, el despropósito de la dictadura. Pero por el otro lado, no niega, como lo vemos. Bien sabemos que los Estados Unidos han mantenido una presión permanente sobre la dictadura de los Ortega Murillo en demanda de lo que decía, el respeto a los derechos humanos y la apertura a una transición democrática. Y ahí las sanciones a funcionarios de la dictadura por violación a los derechos humanos, por corrupción, por lavado de dinero y a algunas de las instituciones vinculadas directamente con la represión. Lo que estoy diciendo es que la crisis que hay en la relación política entre el gobierno de los Estados Unidos y la dictadura de los Ortega Murillo no se traduce por parte de los Estados Unidos en este caso a un embargo comercial y eso, pues en vista de que pues consideran que esto más bien podría tener algunas consecuencias negativas sobre la población nicaragüense. Y además pesan, creo yo, la gestión que tanto la empresa privada nicaragüense como la del país hace. Según el Banco Central de Nicaragua, el rubro más exportado al país norteamericano es el oro que reportó ventas de más de 893.5 millones de dólares, muy por arriba de otros sectores importantes como el café con 321.7 millones y la carne con 281 millones, que ocupan respectivamente el segundo y tercer lugar en orden de importancia. Esa política de ataque, según Mayrena, es solo discurso de cara a los seguidores de Ortega, pues queda evidenciado con Taiwán, con quien el régimen rompió las relaciones para aliarse con China. Sin embargo, Taipei sigue en el cuarto puesto como socio comercial. Solo en 2020, el comercio bilateral entre Nicaragua y Taiwán, incluido el de Zonas Francas, alcanzó los 166,4 millones de dólares, un 14,03% más con relación a 2019. Ortega hizo lo que hizo, rompió las relaciones con Taiwán, se robó las instalaciones físicas de la embajada de este país y ella está en cuarto lugar en términos de relaciones comerciales. Y China, que ha sido la apuesta de Ortega, pues sigue estando en un quinto lugar bastante lejano. Por eso es que en Nicaragua, en beneficio de la población nicaragüense, de los centenares de miles nicaragüenses que viven en Estados Unidos, cuando salgamos de Ortega nosotros vamos a sostener relaciones políticas y diplomáticas de respeto con los Estados Unidos y constructivas. En las estadísticas publicadas por el Banco Central no aparecen en la lista de principales socios comerciales ninguno de los regímenes más cercanos con Ortega, como Rusia, Irán, China, Cuba o Venezuela. El 2020 marcó el mundo. Miles de ciudadanos morían a causa del COVID-19. El virus era tan contagioso que la mayoría de países cerró sus fronteras para evitar que se continuara propagando la enfermedad. En los medios de comunicación, el tema central era el recuento de nuevos casos o fallecidos por el coronavirus. Después de tres años y con una amplia parte de la población inmunizada, la Organización Mundial de la Salud levantó este viernes un más alto nivel de alerta sobre la pandemia de COVID-19. La entidad afirmó que el virus, que aún está presente, dejó al menos 20 millones de muertos en el mundo. La OMS considera que la pandemia está suficientemente controlada, por lo cual ya no lo considera una emergencia sanitaria de alcance internacional. El director general de la OMS sostuvo que era hora de pasar a una gestión a largo plazo de la pandemia del COVID-19, a pesar de las dudas que persisten sobre la evolución del virus. La OMS declaró el más alto nivel de alerta por el COVID-19 el 30 de enero del 2020. Semanas antes, China empezaba a registrar casos y muertos, los que se multiplicaban día a día. En ese momento no existía ningún tratamiento ni vacunas para hacerle frente al coronavirus. Ante la emergencia, algunos gobiernos se vieron obligados a decretar el confinamiento para limitar el contacto humano mientras se buscaba una alternativa para hacer frente a la enfermedad respiratoria. El ranking de los países con más casos lo encabeza Estados Unidos, con más de 100 millones de infectados, y también puntea como la nación con más decesos por el SARS-CoV-2, con alrededor de un millón de decesos. En la lista de los más golpeados por el COVID-19 se ubican India, Francia, Alemania y Brasil, mientras en Nicaragua la administración Ortega Murillo no dictó ni siquiera cuarentena frente a la pandemia, y decenas de familias denunciaron que las obligaron a enterrar de forma exprés a sus parientes que murieron con síntomas asociados a la enfermedad, en un afán de ocultar las cifras reales. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Nueve opositores de Ginoteca fueron sacados con violencia de sus casas en la redada ejecutada por el régimen de Ortega la noche del miércoles, que terminó con 57 ciudadanos retenidos en toda Nicaragua. Los secuestrados fueron llevados a las delegaciones policiales y después acusados ante un juez de la dictadura. La Alianza Cívica confirmó que entre los ginoteganos que fueron capturados estaba Tamara Ruiz, quien es una reconocida integrante de la Pastoral Juvenil de la Diosesis de Ginoteca, Alfredo Palacios, reconocido miembro del Partido Liberal Constitucionalista, y el ex prisionero político Humberto Hernández, entre las figuras más reconocidas de la ciudad de las Brumas. La policía orteguista también allanó la vivienda de Freddy Celedón, quien fue desterrado junto a 221 presos políticos hacia los Estados Unidos. El pasado 9 de febrero, según confirmó un ciudadano, los uniformados llegaron a secuestrar a Freddy Celedón, quien es hijo de Freddy Celedón. La representación del Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica, encabezada por el ministro de Hacienda de ese país, Nogi Acosta, se negó a recibir una carta en la que la Unidad Nacional Azul y Blanco denunció ante los gobernadores de la institución financiera a su presidente Dante Mossi, como cómplice del dictador Daniel Ortega, y sugieren que no debería seguir al frente del Banco Regional. Según directivos de la UNAP, la negativa podría atribuirse a los compromisos y la relación estrecha entre el gobierno de Rodrigo Chávez y Dante Mossi, sobre todo con el apoyo financiero que ha dado Mossi a varios países, incluyendo a Costa Rica, con el fin de generar respaldo para la capitalización del banco y, en consecuencia, para su reelección. Otra razón atribuible sería que la administración costarricense ha asumido una posición omisiva y se niega a nombrar las cosas por su nombre con respecto a Nicaragua en los distintos foros, sea en el B, CIE, la OEA o el SICA, es decir, es reflejo de una política exterior inexistente con respecto a la dictadura de Nicaragua. El excarcelado político Félix Maradiaga será galardonado con el premio Al Valor 2023 por su trayectoria de vida y su intrépida posición a favor de la democracia contra la brutal dictadura de Daniel Ortega. El anuncio lo hizo oficial la Cumbre de Ginebra, que está integrada por 25 organizaciones de derechos humanos. Maradiaga, quien fue sometido a 611 días de prisión y confinamiento total, recibirá el reconocimiento el 17 de mayo de 2023, en una ceremonia a la que asistirán embajadores de la ONU, activistas de derechos humanos y periodistas de todo el mundo en la 15ª Cumbre Anual de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.